Mi nombre es María Mercedes Tatis Núñez, estoy cursando cuarto F de informática en el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola y voy a contarles sobre mi experiencia del primer día de clases en la modalidad virtual. Bueno, en mi opinión, para estar comenzando y para hacer algo nuevo, creo que estaba bastante bien. Obviamente, como cualquier cosa, hubo problemas, entonces no siempre todos se conectaron a la clase o tenían problemas para entrar, entonces en esa parte se dificultó, pero así que con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando. ¿Qué materia ustedes recibieron el día de hoy? Hoy recibimos análisis y diseño de sistemas, páginas web, biología, lengua española y educación artística. Ok, allá. Buen día, mi nombre es Flor Violeta Tatis Núñez, estoy cursando el sexto de enfermería. Mi experiencia del día de hoy fue buena y mala a la vez, porque varias veces la computadora se me apagó. Entonces, bueno, porque volví a conectarme con mi compañero y con los profesores. El día de hoy recibí clases de ciencias sociales, atención emocional, atención odontológica, emprendimiento y español. Bueno, como dijo mi hermana, noto entraron a la clase por falta de internet y eso, inconectividad, porque no había luz, etc. Pero para mí fue muy buena experiencia. ¿Y el internet, cómo lo trató ustedes? Más o menos. Se pudiera decir que, o hijo ya más o menos, ya que en ocasión era buena y en ocasión era muy malo. A veces no se escuchaba por rato, entonces... Se risaba. Entonces muchos compañeros, entonces no se podían conectar, entonces la clase duraba un poco, ya que duraba mucho para conectarse y pegar asistencia. Entonces, entonces muchos no podían conectarse con la cámara, ¿verdad?, porque tenían dificultad para activar, hay cosas así. ¿Por qué plataforma ustedes se conectaron? Vía Zoom y otra que... Y Google Meet. Ok. Muchas gracias. Gracias.